Está en una encrucijada. AEB no está apostando ni por acercar las posiciones, ni por una propuesta que cumpla nuestras tres principales reivindicaciones, que son incremento salarial de tablas en línea con otros convenios, actualización de trienios y la garantía de cobro neto de la mayoría de la subida salarial pactada. Si la patronal apuesta por el convenio, la representación sindical debería ser capaz de agotar las posibilidades de negociación para no entrar en un escenario de bloqueo que solo nos llevaría a un otoño de conflictividad e incertidumbre, que no interesa a las plantillas que ven cómo se aplican otros convenios del sector ni a las entidades, y menos aún a las que pretenden encarar operaciones corporativas. La próxima reunión tendrá lugar el 25 de junio. Os iremos informando.